Roxy, bueno, qué rico seguir conociendo un poquito de la Concordia, que es el centro de nuestra amada Bogotá. Bueno, Gaby, sí, la zona de Candelaria es lo más importante en cuanto a artesanía y, bueno, quisiera hablarte un poco acerca de eso. Digamos que esto es muy tradicional de la zona, ¿no? Muy crítico. Claro, claro, la parte artesanal, como te decía, él es uno de los artistas que siempre está acá, siempre lo vas a ver aquí en el Candelaria. Ajá. También hay algo que tenemos que explorar todos los del barrio y es la parte y ponernos en los zapatos de los turistas. Claro, claro que sí. Entonces yo ahora te voy a llevar a uno de los hostales más conocidos acerca de la Candelaria, más allá. Hay que ir. Vamos para allá, sí. Vamos a conocer. Llegan los del barrio. Mario, ¿qué más? Finalmente llegas, Gaby, pasa adelante, te muestro. Qué chévere. Sí, precisamente los del barrio nos queremos poner en los zapatos de los turistas y averiguar un poquito cómo es todo este tema de los hostales. Ok, ya te explico. Este es Masaya, este es uno de los más antiguos, pero los más nuevos en alta gama que tenemos acá en la Candelaria. ¿Cómo así? ¿Hay hostales tipos de tipos? Depende de tipos de tipos. Ok, buenísimo. Hay algunos hostales que son más económicos, pero ofrecen menos cosas que Masaya, por ejemplo. No, pero esto está súper bonito. Precioso. ¿Cuánto tiempo llevan aquí en el barrio? En el barrio llevan ya seis años. ¿Ustedes están más acompañados? Porque imagínense conocer extranjeros todos los días. Es una maravilla, no te puedes imaginar. Tengo amigos en todas partes. Tengo amigos en Francia, tengo amigos en Italia. Es que aquí los objetivos de los hostales es ser comunitarios. Ok. No es como un hotel que es más separado, es como más exclusividad. Los del barrio, por supuesto, estamos recorriendo la Concordia, pero entonces estamos turisteando y obviamente se vale descansar en estos espacios tan ricos que tiene el hostal. ¿O no, Mario? Venga, Gaby, yo te explico más. Miren esta salita tan rica. Sí, bien chévere, ¿no? Sí. Pues estamos aquí en Masaya. Te puedo decir que todas las habitaciones tienen un nombre de base, un departamento. Porque para, de una vez cuando lleguen los huéspedes, se empiezan a identificar con Colombia. Ay, buenísimo. Aquí tenemos la idea de que somos un espacio también cultural. También ofrecemos clases de cocina, clases de baile, salsa. O sea, que los huéspedes ya una vez llegan, una vez sintiéndose como que me está invadiendo Colombia. Sí. Gaby, lo mejor es que es una casa colonial. No te puedes imaginar los años de historia que tiene esta casa. Es patrimonio. Es patrimonio, patrimonio de Bogotá. Hay que cuidarla bastante. Es un trabajo, pero vale la pena porque lo disfrutan todos. Tenemos un pedacito de historia acá, pues. Todo ha pasado acá, te puedo contar. Y es una pena que el ciudadano local, la gente local, no venga a visitar la Concordia. Aquí hay demasiado que ver. Bueno, los esperamos aquí en la Concordia para que tengan un plan buenísimo. Vengan los del barrio. Chao. Chao.